Chuletas de cordero rebozadas Ingredientes 1 kilo de chuletas de cordero, 3 o 4 dientes de ajo, perejil, un vaso de vinagre, un poco de agua, 3 huevos, harina, aceite de oliva y sal Pelamos y troceamos los ajos Machamos los ajos en el mortero con un poco de sal Lavamos y picamos el perejil, lo añadimos al mortero y machamos también Añadimos el vinagre y mezclamos bien con el machado de ajos y de perejil Añadimos un poco de agua al guiso Pasamos cada chuleta por el guiso y lo colocamos en una fuente honda a cuenta Tapamos y dejamos al mojo más de 12 horas en el frigorífico Es conveniente dar una vez la vuelta a las chuletas en el guiso, para que se empapen todas bien Transcurridas las horas que mantenemos las chuletas al mojo, rebozamos Batimos los 3 huevos Y ponemos la harina para rebozar en un plato Pasamos cada chuleta por la harina Y después la mojamos bien en el huevo Las freímos en abundante aceite Y así hasta que terminemos con todas Ya tenemos listas nuestras chuletas de cordero rebozadas ¡Buen provecho!